Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones ¡Échale muchachos! En la sierra morena, cielito lindo viene bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones ¡Vosalo! ¡Vosalo! De domingo a domingo, cielito lindo, te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo para volver Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Corre cantando se alegra Cielito lindo Los corazones